¡Películas de terror poco conocidas! Vigésimo quinta parte Terror Los descendientes de una familia cazadora de brujas y sus amigos son acechados por una misteriosa entidad. Norman J. Warren dirige en 1978. Satan's Children Joe Whiskey dirige en 1975 esta película en donde un joven que se escapa de su casa y es recogido por un culto satanista, el cual entra en conflicto con su presencia. The Paperboy Un niño homicida de 12 años se obsesiona con una vecina y su hija y hará todo lo posible para hacer su fantasía de una familia perfecta, una realidad. Fue dirigida en 1994 por Douglas Jackson. Yung Sa Conocida también como The Dollmaker, dirigida por Junkie Jung. Un grupo de jóvenes sirven de modelos para un fabricante de muñecas. Pronto se darán cuenta que esta aventura les podría costar la vida. Of unknown origin Un hombre que acaba de remodelar su casa se obsesiona con matar a una rata que se encuentra en esta. George P. Cosmatos dirige en 1983. The Velvet Vampire Una pareja acepta una invitación de una misteriosa mujer a su residencia en una parte desierta del campo, sin saber que su anfitriona es vampiro. Armando de Osorio dirige en 1973. Cuenta la historia de un ser llamado Lorelai, la cual cada luna llena se transforma en una criatura reptiliana con sed de sangre. The Undertaker Estrena en 1988. Un enterrador psicópata asesina a varias personas para mantenerlas como amigos dentro de una casa fúnebre. Frank Avianca y Steve Bono dirigen. Doctor Jiggles Un loco que se cree doctor llega al pueblo donde su padre fue asesinado y comienza a cometer asesinatos por sí mismo. Al mismo tiempo se enamora de un adolescente con una condición cardíaca. Manny Cotto dirige en 1992. Gliorori del Castelo, Dinorin Berger Dirigida por Mario Bava en 1972. También conocida como Baron Blood. Cuenta la historia de un joven que visita un activo castillo familiar que perteneció a un antepasado, el cual fue un famoso asesino. Sin querer este está ido de vuelta a la vida.